hola bienvenidos yo soy Andy y en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una cajita para acomodar nuestros pasadores y nuestras billitas esta fue una petición que me hicieron así que es una cajita muy sencilla vamos a ver cómo la hago vamos a necesitar un pedazo de cartón una caja esta ya lo estoy reciclando pues era de un celular regla cúter lápiz un espejo pequeño papel para forrar de tu preferencia pegamento en barra cinta adhesiva y silicón iniciaremos marcando lo que sería la base de nuestra caja el costado y de nuevo la base y a esto le voy a marcar un margen de un centímetro más grande y lo recortamos ahora con ayuda del cúter voy a hacer dos medios cortes estos son para ayudarnos a doblar el cartón volvemos con nuestro cartón y aquí vamos a marcar el lado más pequeño de nuestra caja y a este le vamos a cortar unos 3 milímetros más pequeños ahora vamos a forrar no y A la hora de forrar esta parte Necesitamos ir doblando nuestro cartón A la base de nuestra caja le voy a poner un pedacito de papel Y le pegamos nuestro cartoncito que habíamos borrado En esta parte puedes elegir si quieres ponerle 3 separaciones O si quieres dejar una separación más sana que la otra Esto ya depende de tus necesidades Y por último pegamos nuestro espejito en la tapa Es momento de guardar nuestros pasadores y liguitas O dependiendo de lo que tú quieras usarla Gracias por ver el video Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Chau